Que me equivoqué en lo personal, como cualquiera se equivoca, pero yo creo que no se lo deseo a nadie entrar a la cancha y que todo el mundo te sirve o algo. Yo trato siempre de hacerlo mejor, de la mejor manera, pero bueno, a veces las cosas no salen como tienen que ser. Por eso fue un momento de calentura, después de tanto tiempo sin hacer un gol, se dio así y me equivoqué y pido perdón.